¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Jota y hoy estamos cumpliendo uno de los sueños que tiene cualquier persona que ama y disfruta los autos y esto es manejar un ferrari este es el ferrari 488 gtb el sucesor del 458 y el primer modelo biturbo de la ferrari este es un motor más pequeño pero con más potencia y con más potencia que es lo que conseguimos más velocidad nueva generación de motores nueva generación de ideas para ferrari con este 488 gtb y a pesar de que tiene este cambio y es un motor turbo algunas personas algunos fanáticos no les gusta el sonido del turbo pero ahí lo tienen ahí están escuchando lo que es el sonido de este nuevo motor turbo en el 488 gtb de ferrari y qué significa todo esto más en todo más potencia más eficiencia más control más agarre más herencia de la tecnología de ferrari de fórmula 1 para extraer la máxima capacidad de fuerza del motor y transferirla a las ruedas en todo momento este ferrari 488 gtb acelera de 0 a 60 millas por hora en sólo tres segundos de 0 a 100 en 6.3 segundos y hace el cuarto de milla en 10.5 segundos para alcanzar una velocidad máxima de 205 millas por hora en el interior se destaca todo toque ferrari en todas partes con asientos deportivos obviamente estilo Daytona botones convencionales por todas partes en lugar de pantallas táctiles y algo que quizá puede sorprender algunos es que este auto no tiene una pantalla táctil no tiene cámara trasera lo cual sería muy bienvenido porque la cabina no es muy apta para poder tener una visión 360 grados para los que les pueda interesar el estimado de rendimiento de gasolina estamos hablando de 15 millas por galón en ciudad y 20 en carretera y para un auto deportivo de esta capacidad realmente es algo impresionante que los ingenieros de la ferrari puedan lograr tener estas cifras de la ferrari para poder tener una visión 360 grados llegamos al momento triste al momento en que tenemos que dejar la cabina de esta maravilla de auto yo soy Javier Bota y los espero próximamente en otro segmento de Autoproyecto TV Sincronegree Comuncia Comuncia Comuncia